Buenas tardes ya. Paso a defender las enmiendas que ha formulado nuestro grupo confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea, señor ministro. Un total de 98 enmiendas a esta sección y 10 enmiendas al articulado. La verdad es que cualquier ciudadano o ciudadana normal de este país se podría formular una primera pregunta que tiene que ver con, joder, lo hacen tan mal los chicos y las chicas de Podemos para que de 98 enmiendas 10 al articulado ninguna, señor ministro, pudo ser objeto de debate primero en comisión la semana pasada y ahora en pleno. La verdad es que creemos sinceramente que ustedes, el Partido Popular, con sus aliados de Ciudadanos y, por supuesto, también con el PNV, sí que consolidan el descrédito de uno de los debates más importantes que tenemos en nuestras manos. Hablar de presupuestos es hablar de la vida de la gente y, desde luego, insisto, ese porcentaje que es paupérrimo en cuanto a las enmiendas que han tenido la bondad de admitir a los grupos de la oposición los descalifica por sí mismo. Señor ministro, nosotros presentamos un total de 98 enmiendas y vamos a formular un voto contrario a esta sección. Muy rápidamente le voy a explicar por qué. En primer lugar, ¿por qué? Bueno, pues porque todo lo que ustedes nos habían prometido, que era que se iban a tomar en serio las cuestiones energéticas y el cambio tecnológico que precisa, por una parte, la industria, pero también la sociedad española y lo que tiene que ver con la agenda digital, que es cierto que hoy se está debatiendo en el Centro de Arte Contemporáneo Reina Sofía, pues, ciertamente, no solamente no se cumple, sino que siguen reduciendo partidas sustanciales importantísimas para emprender los cambios que necesitamos. Y, en segundo lugar, señor ministro, desde luego no sirve este presupuesto para conllevar la necesaria transición energética que necesita este país. La verdad es que no sabemos muy bien lo que van a hacer, pero sí que su presupuesto, sus números nos indican o nos hacen adivinar algunas cuestiones. Es cierto, no abordan la transición energética. Nuestro grupo le propone una enmienda global por un mundo global de 1.500 euros, de millones de euros para emprender esta necesaria transición energética. Pero empezamos por una cuestión elemental, señor ministro. Un país normal, un país normal. Lo primero que haría, probablemente, como hacemos nosotras en esta enmienda que formulamos al IDAE, con una partida, seguramente, que humilde, de dos millones de euros, pero en todo caso serviría para ello, pues definir a través de esos dos millones de euros el modelo energético que queremos para España. Esto sería lo fundamental, porque si hablamos de transición energética, como ha hecho Francia, como ha hecho Alemania, como hacen las personas normales y los países normales, obviamente, primero hay que ponerlo, digamos, en un plan. Y, además, con ese plan deberíamos de tener un cronograma y saber con certeza e implicar, por supuesto, a todos los actores sociales para llevar a cabo la enorme tarea del cambio que supone la transición energética. Ustedes no solamente no quieren discutir de nada, sino que simplemente no van a abordar el enorme reto que tiene nuestro país. Pero sí nos indica algunas cosas su presupuesto. Nos dice, por ejemplo, que no van a acabar con el proceso, el cierre de las nucleares en nuestro país. Nos dice, además, su presupuesto, por ejemplo, que no van a fomentar el autoconsumo. Y nos dice, también, su presupuesto, y de manera muy clara, muy clara, además, que no apuestan por algo elemental, que es para nuestro grupo nada más, nada menos que la generación distribuida. Usted hablaba ahora mismo de la reciente subasta de renovables. Me parece muy interesante, señor ministro. Claro que sí. Pero esa subasta de renovables ha servido para apreciar cómo realmente su modelo sigue favoreciendo a las grandes eléctricas de este país. Sí, señor ministro. Este es el modelo que ustedes están configurando. Y, desde luego, como hemos visto ya en debates anteriores, no apuntan, no apuntan justamente por lo que nosotros entendemos que es básico, que es la generación distribuida. Por tanto, en este presupuesto no hay autoconsumo, no hay renovables, no hay democratización de la energía y, por supuesto, no hay energía a través de operadores eléctricos locales. Y, por no haber, señor ministro, no hay oposición al fracking. Desde nuestro grupo confederal, desde luego, creemos que es muy relevante. Deberíamos haber aprendido del cástor. Deberíamos haber aprendido, insisto, por lo del fracking. Pero, además, nos gustaría, señor ministro, ya que está de actualidad, que por lo menos tuvieran a bien considerar la enmienda de nuestro grupo, que ciframos en 335 millones de euros, para solventar las indemnizaciones que todavía los afectados del cástor hoy no han cobrado. Ustedes han sido muy rápidos indemnizando a los causantes de los daños, pero han sido muy lentos y siguen siéndolo, permitiendo que los afectados del cástor, las personas reales sigan sin cumplir sus objetivos. Esta es su política energética y esta es su política presupuestaria. Y, por seguir, señor ministro, claro, abundan en un plan que dicen ustedes de movilidad eléctrica. Nosotros le proponemos un plan, el primer plan, para renovación y electrificación de flotas, desde luego, completas en las ciudades, en los núcleos urbanos y perurbanos, pero sí, señor ministro, a través de energías renovables, no a través de gas natural. No nos hagamos trampas con las energías alternativas, porque, al final, consumamos el modelo que nosotras estamos combatiendo y que, por lo que entendemos, la sociedad española debe defender. Y, mire, muy rápidamente también, hablábamos de una materia sustancial que reduce todo lo que tiene que ver con la agenda digital, señor ministro. Siguen reduciendo esta materia. Nos han vendido, si me permite la expresión, una moto tremenda, hoy en un centro magnífico, pero, desde luego, siguen recortando. Y este presupuesto no sirve para algo fundamental. Hablar hoy en día de derechos digitales es hablar de democracia, señor ministro. En mi país, yo soy gallega, en mi país no tenemos ningún consello, ningún ayuntamiento que tenga cobertura al 100% de banda ancha, señor ministro. Tenemos un tercio, y le pongo el ejemplo de Galicia, podría hablar de Extremadura, de lo que usted quiera, tenemos un tercio de la población que está desasistida en materias digitales. Esto es hablar de ciudadanos y de ciudadanas de primera y de segunda, señor ministro, y sus políticas son un auténtico fracaso. Vuelvo a repetirle, igual que hacemos y le hemos dicho al secretario de Estado, creemos que hemos propuesto una iniciativa, una enmienda que es muy interesante y que, además, la contempla la Ley General de Telecomunicaciones, que es que, a través de un operador público, nosotros les decimos red.es, si no les gustan, como dice la ley, busquen otro, pero, a través de un operador público, sufraguen la brecha digital, señor ministro. Lo que no tiene sentido es que hoy estén en Reina Sofía, Movistar y las grandes telefónicas y las grandes multinacionales que, obviamente, por razones más que evidentes, no tienen ningún interés, señor ministro, en llevar la banda ancha al caurel. Obviamente, porque es antieconómico, señor ministro. Hagámoslo a través de lo público. Insisto, si no les gusta red.es, hágalo a través de otro mecanismo. Y muy rápidamente, para terminar, señor ministro, que reduzcan la partida de las interfaces para lenguaje natural a la mitad, es una burla a los españoles y a las españolas. No sé si es consciente de lo que supone esto, pero no intercederos. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Galeano. Gracias.